¿Cómo están mis queridos alumnos? Muy buenos días. Bienvenidos a una clase más de Inglés Fácil con Rocío Vago. El día de hoy le traigo un regalo. Sí, este bonito domingo 3 de enero del año 2021. Bendito sea Dios que llegó y bueno, quién sabe cuántas bendiciones nos va a traer. Pero por lo pronto el día de hoy le voy a decir, a nosotros nos llegaron los Reyes Magos. Sí, un poquito anticipado, pero se les agradece, ¿verdad? Y le voy a decir el regalo que nos trajeron los Reyes. Ya va a ver usted qué buen regalo es el que nos están trayendo, porque sabe que vamos a ver el día de hoy. Pronunciación de los verbos regulares. ¡Yay! Sí, el pasado de los verbos regulares son un conflicto porque todos terminan igual. Pero no se preocupe, hoy tenemos esto que nos trajeron los Reyes Magos. Así es que ya sabe, corra, vuele. Tráigase todo su equipo para que tome debida nota. Y por supuesto ponga mucha atención. Ya sabe usted que la primera parte de la clase es en inglés, pero después repito todo en español. Ponga usted mucha atención y trate de entender lo más que le sea posible en la parte de inglés. Y lo que no le haya quedado muy claro, no se preocupe. Lo entenderá usted perfectamente en la parte de español. Así es que comencemos. Let's get started. ¡Suk! Ok, we have regular verbs. We love them because they are kind of easier. But. There is a big but. Let's see. We have the verb to open. Infinitive to open. Present simple open. Or opens for the third person of the singular. He, she, she, it. Past simple opened. Participable opened. The geron is opening. This is a regular verb. And well, this is the meaning in Spanish. But here is the thing. To open. Past tense opened. Nice. Yeah, it's very nice. But there is one little thing. How should I pronounce that ed at the end of the past simple and the past participle? Because we see them all. All regular verbs finish with ed in past and past participle. But the pronunciation seems to be different. And yeah, but today, tarran? No, no, no. Don't worry. Don't worry. Today is the day. Yes. Because there are pronunciation rules. Yes. Yes, there are rules. And if you study those rules, that is very simple. You will see. Rule number one. When the verb finishes with a no vibrant sound as P, F, K, S, and the combinations of letters S, H, C, H, T, H, the ed sound as T. Let's see. We have the verb to walk. This verb finishes in present and infinitive with the letter K. This is the most important thing you must remember. If it finishes with one of these letters, in this case K, now the past tense is going to be pronounced as T. So, it's walked, walked. We pronounce the K and then A-T, walked. This other finishes with the letter S because the last E is mute. It doesn't sound. So, the word close finishes with the sound S, a no vibrant sound. So, and because it finishes with S, the past tense is going to be pronounced as T. Yes. It's not close said. No. It's closed. Sounds as T. So, rule number one is a piece of cake. Got it? Okay. Let's celebrate with a coffee. The day is, so if we are in winter, so you deserve a coffee. And now let's see rule number two. Rule number two says, when the verb finishes with a vibrant sound as B, V, G, Z, J, L, M, N, R, or a voiced vowel, the E, D sound as A, D. Let's see. To open. Open finishes with the letter N. And that's why the past tense of open is going to sound as D. Opened. Opened. Not opened. No. Opened. Just the N and then you pronounce D. Opened. Or play. Play finishes with a voiced vowel. Yeah. The letter Y is a vowel. It's considered a vowel. And it has sound. So, it is not a mute vowel. It has sound. Play. In this case, the past tense of play sounds as D. Played. Played. To pronounce the letter E and then the letter D. Played. You see, it's quite simple. So, now, we deserve a cookie. And let's see the rule number three. This is the easiest one. Yeah, you will see. When the verb finishes with T or D, the ED sounds as EID. So, the verb as NEEDED finishes with the letter D. Yeah? So, the past tense is going to sound as EID. Like... NEEDED. NEEDED. It's not NEEDED. It's NEEDED. or WAIT in past tense. WAITED. WAITED. Because the verb in present for infinitive finishes with the letter T. So, T or D sounds as EID. Got it? That is it. It's very simple. You just need to study these three rules and that is it. You see why I said this is a gift. Claro que sí, esta clase es un regalo de los reyes magos que por conducto mío le hacen llegar. Porque esto es todo un tema que nos complica mucho la vida, pero en realidad no debe. Es solamente cuestión de estudiar. ¿Estudiar qué? Estas reglas gramaticales. Ajá. Si otras personas dicen lo contrario, bueno, tendrán sus razones. Pero yo tengo mis motivos para decirle que estudiar reglas gramaticales es la única forma de aprender bien. Y yo le estoy ofreciendo cursos empezando ahora en enero, como lo vengo haciendo ya desde hace varios años. Y este año tengo curso intensivo y un curso de pronunciación. Si quiere usted mayores informes, ya sabe, comuníquese conmigo. Y ahora, let's switch to Spanish. Veamos todo esto ahora en español. Shook. En efecto, los verbos regulares son un reto. Porque en pasado todos terminan igual. Tenemos aquí el verbo to open, en infinitivo to open, en presente simple open, or opens para la tercera persona del singular, el ella y yo. Pasado simple opened, pasado participio opened, gerundio opening. Sí, es un verbo regular que significa abrir. Pero entonces, el verbo en infinitivo es open. Pero en pasado y pasado participio termina en ed, como todos los verbos regulares. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no se pronuncian igual. Sí, se pronuncian de diferentes maneras y eso nos confunde mucho. Este, ed, del pasado simple y del pasado participio, nos confunden. Bien, porque en realidad nunca se pronuncian ed. No, se pronuncian de tres formas diferentes, pero no se preocupe. No se preocupe. No, 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 no. Quíteme esa carita porque el día de hoy vamos a ver pronunciation rules. Sí, sí, existen reglas de pronunciación para esto. ¡Yay! Así es que, vayamos a la regla número uno. Que nos dice que cuando el verbo termina con una letra no vibrante, en inglés las consonantes están divididas en vibrantes y no vibrantes. No se preocupe. Usted solo recuerde que si el verbo termina en T, F, K, S o la combinación de letras S, H, C, H y T, H, S, E, D del final del pasado va a sonar como T. Tenemos, por ejemplo, to walk. Termina con K, una de las letras no vibrantes. Usted aprendaselas así y va a ver, es más fácil. Pero, por supuesto, que en nuestro curso de pronunciación estaremos viendo cuáles son vibrantes, cuáles no son vibrantes y todo eso. Pero, por lo pronto, usted termina con K en presente y en infinitivo. Bueno, pues, entonces, en pasado, esa E, D va a sonar como T. ¿Por qué? Walked. Pronuncia usted la K y enseguida la T. Walked. O tenemos aquí otro caso. Close termina con S porque esta I o E del final es muda. Así que recuerde siempre usted, estas reglas son de acuerdo al sonido. Fíjese aquí, dice no vibrant sound. ¿Ok? Así es que nos tenemos que fijar en el último sonido del verbo en presente y en infinitivo. En este caso, el último sonido es S, close. Luego, entonces, el pasado de este verbo se va a pronunciar como T. Closed. Closed. Pronuncia usted la S y después la T. Closed. Closed. ¿Ya vio? No, si esto es muy sencillo, vaya por un cafecito porque esta es una celebración. Y vayamos a nuestra regla número 2. ¿Qué nos dice? Cuando el verbo termina con un sonido vibrante, como lo son la B, B, G, Z, J, L, M, N, R, o una vocal con sonido. Recuerde usted que en inglés hay muchas palabras que terminan con la E muda. ¿Se acuerda? Acabamos de ver Closed. Bueno, esas no. Las que tienen al final una vocal que sí suena o que el último sonido es cualquiera de estas letras, entonces el ED final del pasado va a sonar como D. Como en to open que vimos al principio de esta clase, que termina con la letra N. ¿Verdad? Open. Bueno, pues entonces el pasado de este verbo se pronuncia opened, opened. Pronuncia usted la N y después D. Opened. O aquí tenemos el caso de un verbo que termina con una vocal que sí suena. Para efectos de sonido y muchos otros, la Y o en español Y o Y es considerada una vocal. ¿Ok? Y en este caso es una vocal que sí suena. No es muda. ¿Verdad? La Y nunca es muda. Pero ok, en este caso es la regla. Es una vocal y suena. Ok. Entonces, el pasado de este verbo se va a pronunciar como D. Played. Played. Pronuncia usted la I y después la D. No es played. Played. ¿Cómo ve? Ahora, aparte del cafecito, vamos por una galletita porque esta es una celebración. ¿No se está usted sintiendo muy contento? Usted debe. ¿Por qué? ¿Sabe qué? Está aprendiendo algo que parecía imposible y lo está aprendiendo como, pues fácil, aquí conmigo. Pero además lo está aprendiendo bien, con reglas. Reglas que son muy sencillas de aprender, ya vio usted. Y esta, la número tres, es la más sencilla. De los tres reyes magos, el tercero es el más sencillito. Y dice que cuando el verbo termina con T o D, el pasado de ese verbo, o la terminación E de va a sonar como ID, como en el verbo TO NEED, que termina con D. Bueno, pues el pasado va a sonar como ID, bueno, pues el pasado va a sonar, entonces, NEEDED, NEEDED. No es NEEDED, es EED, NEEDED. Tenemos otro más, WAIT, en pasado, WAITED, WAITED. Y luego, entonces, le puedo decir que hemos terminado con esto. ¿Ya vio usted por qué le dije que esto era un regalo de los reyes magos? Es muy sencillo. Y por supuesto que hoy, en nuestra clase de pronunciación de los domingos, vamos a abundar sobre de este tema. Pero es muy importante que, bueno, pues que esté usted suscrito en este canal. Para lo cual, solamente necesita usted dar clic en el botoncito que dice subscribe o suscribir, que está aquí abajo. No olvide dar clic en la campanita para que a usted le lleguen notificaciones cada vez que yo suba una nueva clase. Y bueno, todo esto está encaminado al éxito, success. Por supuesto que sí, usted sabe que yo estoy convencida de que hablar inglés abre puertas. Y para ello es que estoy yo aquí con usted ofreciéndole estas clases que son verdaderamente clases, que incluyen esto, reglas gramaticales para que usted aprenda, pero aprenda bien, como Dios manda. Pero si usted decide ir un paso más allá y desea tomar mis cursos online, actualmente todo es online, usted lo sabe. Bueno, pues no lo piense más. Hablar inglés es una inversión que vale la pena. Y mis cursos van desde principiantes, avanzados, cursos de negocios y más. Así es, tengo todo tipo de cursos, como audiocursos, para que usted los pueda escuchar aun y cuando no esté enfrente de la computadora. Como por ejemplo el audiocurso de verbos regulares, que estará disponible para que usted pueda seguir conmigo la pronunciación de los verbos regulares más utilizados en inglés. Ya usted está aprendiendo aquí en esta clase las reglas de pronunciación, pero si usted desea adquirir el audiocurso, son siete grabaciones, no muy grandes, en formato MP3, y un documento PDF para que usted tenga la información escrita, pero además siga conmigo la correcta pronunciación de todos estos verbos. Pero ahora, también incluye, bueno, son los verbos más comunes con las reglas de pronunciación que acabamos de ver, pero también trae ejemplos. Por el costo mínimo de 10 dólares americanos, pero independientemente de ello, estoy también iniciando un curso de pronunciación. Son tres meses de clases de pronunciación en donde no solamente usted me escuchará y me verá a mí, sino que también yo lo veré y lo escucharé. Claro, se trata de ayudarlo a que usted mejore notablemente su pronunciación. Es un curso con una duración de tres meses. Comuníquese conmigo si quiere saber sobre de este y todos mis otros cursos online y los audiocursos también. A mi correo electrónico rociobago.com Y también en mi página de Facebook. Encuentra usted el enlace aquí abajo en la cajita de descripción. Recuerde usted que hablar inglés abre puertas. Yo estoy 100% convencida de ello. Así como también estoy convencida de que usted quiere, desea y necesita hablar inglés, pero hablarlo bien, como Dios manda. De lo cual yo estoy convencida, y más que convencida, de que usted puede. Por supuesto que puede. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!